Hola gente, buen día Miren que lindo domingo en Córdoba Una gota de viento, nada Hermoso Nos vamos a Nono A cumplir con la Obligación Cívica Así que Vamos a grabar un poquito sobre la ruta A ver que onda O Suzuki o Kawasaki O Suzuki-S próximo Rats FEM lower FEM RPM Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé si va a salir el audio. No sé si va a salir el video. Gracias por ver el video. Estamos en Nono. Está empezando a reverdecer todos los árboles. Qué paz y tranquilidad que se vive en estos pueblos. Una maravillosa. No sé si va a salir el video. No sé si va a salir el video. Por allá. Por allá. No sé si va a salir el video. 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 Bueno, que es una granuppado para acabas de explorar. Que solos favorable para darles viaje el video. 13 grados y ahora está normal digamos 18 19 espectacular la tarde en el súper parado ril cóndor linda tarde linda tarde sí señores el viejo hotel el cóndor para que algún día lo pongan en marcha estaría muy muy bueno eso acá viene la caminera me andan buscando yo no fui yo no fui hemos llegado a copina hemos hecho un pequeño alto en el camino compramos un sanguchito de bondiola exquisito con pan casero que hacen acá parador terrazas de copina parador motero por excelencia si los hay alberto todo el año caramba mirá está para decirle dame un huesito dame el hueso dame el hueso te comete el codo me persigue la caminera ya está mirá caminera bueno hermosa tarde electoral por córdoba por acá acabo de llegar al viaducto de nunca me acuerdo como se llama pero las orillas están allá abajo pero tienen otro nombre el viaducto acá no importa no importa acá estamos linda tarde un poco de viento de la bestia y la gente que después de votar sale a pasear un poco allá está Carlos Paz al fondo entre la bruma muy lindo estarse muy linda tarde bueno hemos llegado a las cañitas la shell de las cañitas vamos a tomar un cafecito por ahí anda el amigo Jonathan Ramirez con mi ex F.C.Tiña ahí viene ahí viene ahí está el tipo diga hola hola ¿qué pasó? me rompió el cubre puño me paso un desperfecto qué bárbaro el viento no te puedo el viento es la velocidad de la moto si no se rompe se derritió con el calor que hace qué máquina la F.C.Tiña si es un espectáculo me hicieron el balanceo una barbaritina bueno hermosa tarde se levanta un metarrón sur parece que va a bajar el viento ahí se ve en la bandera bueno así la cosamos tomamos un cafecito tomamos un cafecito y después carneamos la vaca esta y nos hacemos el costillar a la parrilla y demás ya a la a a a a a a a